Ay, si nosotros les contáramos todo lo que pasa detrás de cámara en esta mañana, pasamos gozando en esta revista matutina que a todos ustedes les encanta y que nos tienen en primer lugar. ¿Es o no es, doctora? Vamos a hablar de un tema importante con la doctora Cintia Cabrera que nos visita hoy en esta mañana. Ya la doctora es de casa. Doctora, el tema de la ira, qué importante es hablar de este tipo de temas porque es un comportamiento normal, se puede decir, del ser humano, pero que tenemos que aprender a controlarlo. Así es. La ira es algo que todos los seres humanos tenemos como parte de nuestras emociones normales, pero puede ir desde un enojo leve hasta la furia, que ya es un descontrol, que ya se vuelve algo patológico y que tenemos que tratar. Si decimos nosotros que algo normal del ser humano, ¿cómo poder saber, aprender a controlar la ira? Existen diferentes formas, ¿verdad? Diferentes maneras como nosotros podemos volver al autocontrol y evitar salirnos de proporciones. Existen maneras donde podemos, por ejemplo, hacer un poco de meditación, salir a caminar, distraernos de diferentes formas y evitar, sobre todo en ese momento, hablar con la cabeza caliente, con la otra persona que en el momento estamos enojados, o en la circunstancia en la cual nos sentimos fuera de nuestro control. Supongo, doctora, de que hay diferentes maneras de que nosotros podamos detectar cuando una persona está con ira, en gestos faciales. Así es, muy bien dicho. Producto de esto, por ejemplo, nosotros sabemos, podemos sentir e identificar cuando estamos con ira. Nos sentimos rojos, calientes, respiramos más rápido, los pelitos se nos ponen de punta, perdemos completamente nuestra normalidad, nuestra cara se desfigura completamente. Y es posible sentirlo. Yo tengo una beba de apenas ocho meses y le quiero hacer esta pregunta porque ella se queda al cuidado de mi mamá. Ayer me decía mi mamá, yo nunca había visto así a la niña, lloró más que nunca. Dice, pero no, la llevamos al pediatra, no tiene nada, dice, está bien. Es parte, dice el doctor, de su comportamiento. Es así, en realidad, es parte del comportamiento de un bebé también. También enojarse de diferentes maneras, de pronto puede amanecer un día diferente a otro. Los bebés, los niños en general, ¿verdad? En cuanto más pequeños están, están con el principio del placer. Ellos necesitan que sus necesidades sean satisfechas de manera inmediata. Tengo hambre, lloro. Si no me dan la pacha, si no me dan el biberón en unos pocos minutos, el llanto va increciendo. Y el disconfort del bebé cada vez es mayor. Bueno, ¿qué recomienda usted, doctora? Nos dice qué recomienda para las personas que viven muy enojadas de vez en cuando, o se enojan de cualquier cosa y que la ira no llene dentro de ellos ese monstruo que de repente todo ser humano lleva adentro, pero que debemos de saber controlarlo. Y nos da la dirección de su consultorio, donde podemos visitarla. También en la página de Facebook me contaba también que ahí le pueden hacer alguna consulta para ver si se pueden abordar algunos de estos otros temas. Bueno, lo primero es identificar, identificar que en ese momento estamos con ira, ¿verdad? sentir las señales físicas, corporales, que nos dicen que estamos con ira. Caliente, nos sentimos, respiramos más rápido, estamos que, como dice la gente, aparece un toro enjaulado, camina de aquí, camina para allá, no sabe qué hacer, no sabe cómo canalizarlo. Entonces, es importante eso. Luego, identificar la causa que nos está haciendo la ira, porque puede ser que la causa que estamos teniendo no sea la real que estamos canalizando en ese momento. Puede ser que yo me enoje en este momento por algo que usted me dice, pero usted me dice, esa reacción es exagerada, ¿qué te pasa? Y probablemente es porque, por ejemplo, tal vez en la mañana hubo un tráfico bien fuerte, me peleé con la gente y no estoy en este momento canalizando mi emoción real con usted. Es exagerada. Entonces, identificando la causa real, también podemos volver al control. Y luego vamos a decidir qué hacer. Vamos a agarrar las cosas y a tirarlas de manera negativa, canalizándolo incorrectamente, o vamos a recuperar el control o el dominio sobre nosotros mismos, ¿verdad? Podemos salir a caminar, podemos respirar profundo. Hay una cosa muy importante que dice la gente, cuente hasta 10. Hay unos que dicen, cueste hasta 100, ¿verdad? Reescuchemos un poco de música, hagamos una broma, hagamos algo que nos ayude a bajar la intensidad. Nosotros nos conocemos y sabemos cómo podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias a la doctora Cintia Cabrera, que estuvo con este tema, que es muy importante, a veces no pareciera, pero este tipo de tema es muy importante. Sobre todo, espero que los mañaneros hayan puesto mucha atención para que cuando la Evelyn venga regañándolo, venga con toda esa ira encima, porque vino tarde el tráfico, porque en el gimnasio no le fue bien, tengamos la respuesta correcta para Evelyn Lambert, que la tenemos ahí con más información.